Miren, por allá vienen asomándose unos patitos que los vi desde lejos, pero no estaba segura que eran patitos. Miren, pero allá vienen, acercándose poco a poco. Están allá detrás del árbol ese. Ahí vienen. Miren qué belleza. Y vienen corriendo. No tengo comida, patitos. Lo siento. Y aquí vienen. Miren. Estos se llaman loonies. Los loonies solo viven aquí en Canadá. Y ellos emigran en invierno para Sudamérica. Miren. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren. No tienen miedo de las personas. Bellos. Tan bellos. Aquí se me vinieron a poner enfrente. Miren. No temen que los vayan a agarrar. No. Aquí es prohibido. Aquí es prohibido agarrar un pato. Lo multan a uno. Tan preciosos. Tan preciosos. Tan preciosos. Como les decía, ellos se inmigran todos los inviernos. Porque aquí es frío. Esa. Y entonces ellos se van en invierno y regresan en verano. Así es que miren. Allá van volando. Miren qué belleza. Mira. Bueno. Continuamos con nuestra caminata y ya vamos de regreso. Para arriba. Porque cuesta. Acá tengo que pasar con cuidado. Y luego. Y. Porque miren. Aquí tengo que tener con cuidado. Bueno. Dejamos. La marea. Y vamos para arriba. Miren qué largo el palo. Está seco, seco. Y. Miren, ahí al otro lado, ahí abajo. Y al final podemos ver el sol. Miren. Y vamos camino arriba. Ay, amigas y amigos, ya voy cansada. Pero tengo que hacerle ganas de subir para la montaña. Aquí llevo siempre mi bastón para detenerme.